Baby, no me llames que yo estoy ocupada, olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale, con todas mis motos mami, con todas mis llaves Yo ando despechada, a loca, bajé con un flow nuevo, caja baby, hackeado Lo muevo de lado a lado, y otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando despechada, a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado, y otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo, hoy con la falda, aro y caena, piña colada, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella no enseña Hoy no trabajo, está morena, fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena, mambo violento, al fin del problema Mira que fácil te lo vio decir, ABC, 123 Mira que fácil te lo vio decir, que estamos tus mami, ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio decir, ABC, 123 Mira que fácil te lo vio decir, que estamos tus mami Yo ando despechada, a loca, bajé con un flow nuevo a pajo de mi jacquiao Lo muevo de lado a lado, y otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando despechada, a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado, y otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando despechada, a loca, y otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco